Hostia, eh Vamos a la zona central ya A ver que hay por aquí A ver que así un poco les hago Hostia, les duele, eh Ala, jajaja Como explota el imbécil Ya no te la viste de venir, eh Hostia, este huevo no es pequeño Precisamente, a ver Huevo ardiente gigantesco Eso ya Eso ya me ha gustado más Y estoy viendo Lore ahí abajo A por él Tenemos Lore Día cero Onda Place hole not Espérate Mola, eh El diseño de este bicho Es fire, oscuridad Hostia, que lo mato Venga va Cuarenta y cinco por ciento Te pruebo con una verde Ya ves tú O con una amarilla No problempa Venga va No hombre Quédate ahí, joder A peleón Joder Don peleón Bueno, pues algún día Te quedarás, amigo Venga No, tío Te he hecho una roja, eh Joder Venga Venga Pillado y registro Prefiere la carne normal Pero siempre acaba comiéndose la mancillada Y eso es culpa de las garras imbuidas de oscuridad Con las que caza y maldice a sus presas Es parecida la descripción al otro Pero con oscuridad Lo que es, el Piri Knot Es que antes me ha salido de huevo Lo voy a intentar pillar, eh Voy a intentar pillar Lo capturo Y subimos la racha de paso Ven, anda, ven Hostias No le quería disparar así Me ha gustado esa frenadinha, eh No te la viste de venir ¿A que no, amigo? A ver Uy Duele, duele Voy a pegar un par de tirinchis de pistola Este es capaz que me mata otra vez Me he equivocado, botón Au, au Venga, quédate con una de esas, hombre No me hagas gastar más de la cuenta Flipao este Uepa, uepa Toma Joder Pero, tío Quédate, hombre Venga No, joder No Se tiene una amarilla, eh Me suda la picha Venga Ya no tengo amarillas Bien Por lo menos ha quedado Uy Mosilla, no Dos de diez Me sirve Hostia Jormutai Anda que es pequeño, ¿sabes? He visto otra estatua allí Ala Dámela Venga Está bien Está tu inchi Vale Ya ¿Dónde están los bosses, tío? ¿No hay bosses o qué? Que, tío Me podría poner a hacer cadena Pero me apetece Explorar delto el volcán Cuando lo haya explorado Ya veremos A ver lo que hacemos Ándalo, así se ¿Eh? Flipao Me molaría que hubiese un boss Ahí en medio Pegaría un montón, tío Pegaría un huevo Un boss aquí en todo el medio De esto Ala Pilla el lore Pum Pum Mira ese como vuela Oh, imbécil Iba a hacer el ataque Pero te has muerto Eres tontísimo Pum ¿No la coges? ¿Qué la coges? La zona mola, eh No sé Así todo Tan fire Tan volcánico Mola ¿Qué es eso? Ah, un Ragnahok Coño, mira el lore A ver Ya por el lore, eh Ragnahok Déjame en paz Pillao Gracias por respetarme Entrada 1, eh Diario de Axel Travers Entrada 1 Coño, estatuilla Eso es que hay por aquí un boss Creo Hala Pillao la estatuinchi Hostia Blazamuz De nivel 49 Te puede dar Los 300 dolores Giga esfera Ahí, ahí Tumu ¿Pero qué hace? No Oh Pero a quién se le ocurre, hombre Que eso no es agua, compañero Hostia La pedazo estatua, eh A ver Y hay un TP ahí Bueno, menos mal Que hay un TP Hala Tenemos aquí TP Píllalo, píllalo Píllalo, hombre Píllalo Por favor Anda Hay un árbol aquí De frutos De esto Tenemos Bola fatídica Bloqueo láser Y estallido Pago Total Un busi Bueno, para la cadena No está mal Dame ¿Cuántas puedo comprarte? 100 Me gasto 30.000 pavos Me sirve Hala Vete a cagarla Corre La fuente la quiero hacer Es más Te diría que la voy a hacer La fuente La voy a hacer Y la voy a poner aquí Al lado de la caja En todo el medio ¡Pum! Hala Hagan fuente, cabrones ¡Hala, la fuente! Ya estaba bien Desde que me la ofrecieron Hasta que la he terminado haciendo ¡Jude! Armadura de metal refinado Resistente al frío Iniciar producción Mega vacos Ayudo ¡Hala, mía! Bien, Lunaris Mira Podéis iros A hacer cosas por ahí Ayuden Vamos De momento aquí No tenéis que hacer nada más ¡Bien! Ahí, ahí ¡Coño! ¡Hostias! Esperen Muy bien Valientes Que sois unos valientes ¿Dónde vas? ¡Wow! ¿Vale? ¡Ah! Toma Y toma Venga, va Quedaos Vale Uno que se queda Vamos Tú también Corredor Bueno Venga Quédate ahí, amigo Que quería yo ir a por A por cuarzo, hombre Quédate ahí Por favor Venga No, tío Joder Joder lo que le cuesta Venga Bien Se quedó ¡Hala! Reindrix Van Tres de diez Hombre Sweepa No No, no le quería tirar esa Pues Ya te podías haber quedado Hombre Ya que la he gastado Bien Se quedó ¡Hala! A cagarla Corre Cuatro de diez Toma Toma Vaya Vaya Repa Espérate Espérate Venga, va Captúralo Toma Y toma Joder Y me da, eh Con sus dos cojones Ya no tengo Bolitas Verdes Algún día Se quedará ¡Hombre! Segundín Un segundín Ahora mismo Te respondo Vale Ese se queda Falta este Es un flipao Cuatro de diez Quédate Por favor Joder Bien Coño Cinco de diez Lo que le ha costado Flipar ¡Oh! Puedo hacer pizza Dios mío Tres pizzas Claro Por las vallas Venga Ah, sí Hazlas Me hace ilusión Me sirve Constrúyanlo Cuando salga De la pinga Y el otro Todavía me falta Metal Y de todo Bueno Mira dónde hay una Statuilla El statuichi Ya que está aquí Pues venga Dámela Charcazo de lava ¿Eh? Flipar Y zona Al rojo vivo ¿Eh? Hostia puta Ay Que me caigo Cabrones Ah Ah No La hemos liado Pero que lo flipas ¿Eh? Se ha muerto Beacon ¿Qué cojones? No me esperaba eso Tío ¿Por qué se ha hecho daño? ¿Se va a apagar O no se va a apagar? Y si se apaga Sí Menos mal que hay por aquí El TP este Que he visto Vamos a pillarlo Joder Que ahora hay que revivir a Beacon Cago en sus tripas Ahí TP Me cago en Dios Tío A ver Vamos un momento A base Yo Tía Que piscinaca ¿Eh? Está calentita Ya te lo digo yo a ti que sí Coño Espérate Píllala Y para arriba Eh He visto un TP Ah Míralo allí al otro lado Y está la torre ahí Espérate Espérate Y Betumi Retransporte desbloqueado Muy bien Y un punto de technology Torre de la llama eterna Vale A ver No Aquí no Vale Voy a desbloquear el resto Y ahora venimos a por este flipado Pude Los riacos de lava Tío Vaya Espera 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 Pósate aquí Porque tengo que avanzar un trocitín para allá Para desbloquear eso ¡No! ¡Guau! Fatal Beacon Se va a morir Se va a morir ¿Verdad? ¡Uy! Por los pelitos Se ha librado por los pelos Tío Tres Tres bosses No Dos Mira Uno Y dos ¡Ah! Sí ¿Qué? Astegón ¡Hostia! Suena bien Astegón Tío Suena bruto Que flipas el nombre ¡Anda! Mira lo que hay ahí ¿Pero eso qué? ¿Es una cueva normal? ¿O es la entrada al Yestregón este? ¿Cómo se llame? ¿Esto qué es? Una cueva, ¿eh? Una cueva normal ¡No! ¡Veacon! ¡Apágate! ¡Apágate! ¡Anda! Que donde han puesto la cueva también Es de tener malazo ¡Ya, eh! Se va a venir este flipao, ¿eh? Se va a venir Flipao o flipao Porque va a ser otra waifu ¡No! ¡Te salvaré! ¡Qué cojones! ¡Oh! ¡Hotos de la gran puta! ¡Ven, ven! ¡Ven, Beacon! ¡Ven! ¡Son unos cabrones! ¡Morir! ¡Fuck! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Me matan a Beacon! ¡Más bien dicho! ¡Ven, Beacon! ¡Ven! ¡A ver! ¡Que intento casturar, eh! ¡Me suda la picha! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se llega a quedar! ¡Y hubiese sido muy bonito! ¡Toma una rosa, hombre! ¡Estoy detallista hoy, coño! ¡Bien! ¡Se quedó! ¡Hala! ¡Mártir de la llama eterna! ¡Por flipao! ¡Oh! ¡Tortuguita de fuego! ¡Cómo se atreven! ¡Corre! ¡Cae! ¡A la piscina! ¡Y revivirás! ¡Nunca has visto Terminator! ¡Hala, vámonos! ¡Batalla de jefe! ¡Venga, va! ¡Sí! ¡A ver quién es! ¡Es una waifu, ¿no? ¡O es un tío! ¡Ah, es un tío! ¡Me creía que era otra waifu! ¡A ver qué tienes, amigo! ¡A ver que yo lo vea! ¡Ah, es de tipo eléctrico! Axel y Orserk Pues vale ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Vamos, Manny! ¡Pelea, pelea! ¡Pelíen! ¡Adiós! Le ha hecho daño a Manny, ¿eh? ¡Le ha dolido eso! Lo único que... No tiene sentido... No tiene sentido que en una zona de fuego te salga un tío con un bicho de rayo Bueno, ¿qué coño? Si Petalia sale en zona de nieve Y es de tipo planta ¡Dispara, Manny! ¡Ataca! ¿Qué haces con tu vida? ¡Fuck! ¡Manfred! ¿Pero por qué ataca tan lento, tío? ¡Vuelve! Que lo quería hacer daño el imbécil este Espera, que te meto unos cartuchazos ¡Quas! ¿Qué? ¡Se acercan meteoros! ¡Tú que eres pariente de Yagluz! ¡Qué poco atacas, Manny! ¡Vamos, Mosilla! ¡No! ¡Eso duele! ¡Eso duele que flipas! ¡Vuelve, Mosilla! ¡Ah! 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 Y ahora otra vez ¡Ahí, ahí! ¡Hale daño! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ese ataque lo odio! ¡Vamos, recarga! ¡Epa! ¡Me ha dado, eh! ¡Uy! ¡Pobre Mosilla! ¡Eso la ha dado lío, eh! ¡Que viene! ¡Que viene el rayito! ¡Es duro, eh! ¡No! ¡Ayuda, Mosilla! ¡Recarga, recarga! ¡Hostia! ¡Va a tener que cambiar! ¡Vamos, Quiver! ¡Dale tú un poco! ¡Yay! ¡Dice! ¡El imbécil este! ¡No! ¡Mierda! ¡Me he equivocado de botón! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Te viene el metegoros! ¡Vamos, Quiver! ¡Reviéntalo! ¡Vamos, Quiver! ¡Reviéntalo, Dragonzín! ¡Qué duro! ¡Madre de Dios! ¡No, Quiver! ¡A ver, George Moon Tide! ¡No va a hacer mucho, pero bueno! Creo que es de tipo eléctrico ¡Pero que es de tipo eléctrico! ¡Pero que es de tipo eléctrico! ¡Pero que eso le duele, eh! ¡No! ¡Imbécil! ¡Dale, dale! ¡Dale, George Moon Tide! ¡No, vuelve! Como es tonto Ahora lo vuelvo a sacar Y ya está No ha pasado nada No me va a dar tiempo, eh Cambia equipo de tierra Ya, me lo imagino Pero no lo llevo encima Y tampoco sé si tengo alguno bueno de tierra La verdad, yo creo que no, eh El Warset Warset, bueno ¡Dale, dale, George Moon Tide! ¡Mire los meteoros! ¡Pero no la hagas rayo, George Moon Tide! ¡No la hagas rayo, amigo! Es que la escopeta no te creas que hace mucho, eh ¡Oh! Esa la ha dado a George Moon Tide Sí, claro Ahí me voy a quedar para ti Flipado No me va a dar tiempo a matarlo, eh Que me quedan cuatro minutos Vuelve, George Moon Tide Que te estoy viendo sufrir ¡Ayuda! ¡Vaya! Au Tenía que haber traído las granadas ¡Que viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mani, pero ataca, amigo! Si eso le pillara bien Le podía hacer bastante pupa El golpe sísmico ese Como coño se llame Tengo tres minutos ¡Federfucking conio, eh! ¡Hostias! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Hala! Y le tira los meteoros a Mani ¡Asómate, hombre! ¡No te quedes detrás de la columna, amigo! ¡No me lo cargo a este tío! ¡Ni de coña, eh! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! A ver, a ver ¿Cómo andas? ¡Vamos, mosilla! ¡Pártele lo que viene siendo Toda la madre! ¡Qué cabrón! ¡Me ha matado! ¡Increíble, eh! ¡Me voy derrotado y humillado! ¡Dios mío! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser! ¡Beating not! Ya van dos, eh ¡Otro! ¡Joder! ¡Pero bueno! ¡Y un ranajón! ¡Casi me hago la cadena! ¡Me cago en la puta! ¡Intentamos a este de aquí! ¡Me puede intentar! ¿Cómo lo veis? ¡Yo lo veo estupendo! ¡Mira, mira qué espectáculo! ¡Vamos! ¡Me ha gustado esa, eh! ¡Dale, Tocotoco! ¡Hazle una explosión! ¡Pero a mí no! ¡A él! A ver el Anubis este ¿Qué está aquí dentro? ¡Debajo de... ¡Ah, no! ¡Está aquí salvaje! ¡Hostias! Hay un problema, Anubis ¡Estás rodeado de Tocotocos! ¡No puede ser, eh! ¡30 le hago de daño! ¡9 le hago de daño! ¡Vamos, Jormutai! ¡Hail me, please! ¡Pero quítate de en medio! ¡Pero dónde vas tú, flipao! ¡El coño! ¡Es Albert Wesker! ¡Pero eso no le hagas, Jormutai! ¡Hale ataques de agua, hombre! ¡Este me va a reventar a mí, el mierdoso! ¡Ah! ¡Me voy a reventar yo a él! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, el más rápido del oeste! ¡Imbécil! ¡Míralo! ¡Hace el movimiento de esquivar cuando ya le he dado! ¡Esa patada sí me la he comido, eh! ¡Esa patada sí que me la he comido! ¡Jormutai! ¡Hidrobomba! ¡Hale, hidrobomba! ¡Hidrobomba, Jormutai! ¡Vaya! ¡Que viene! ¡Por el poder de Ra! ¡Toma! ¡Eso no me da miedo! ¡Y eso tampoco me da miedo! ¡Vaya! ¡No, hombre, no! ¡Anubis! ¡Relájate! ¡Tranquilidad, por favor! ¡Vamos, Jormutai! ¡Que tú sabes! ¡Au! ¡Anda, que se sube encima de él! ¡Voy preparando a Manny por lo que pueda ocurrir! ¡Oh! Me he despistado ¡No, tío, no! ¡Le hacen uno de daño! ¡A mí no me pegues! ¡A mí no me pegues! ¡Que yo no quiero guerra! ¡No, no, no, no! ¡Flipado! ¡Te has quedado atascado! No es que quiera hacer trampas ¡Pero... ¡Si puedo aprovechar el bug! ¡Lo aprovecho! ¡Qué tonto, ¿no? ¡Es tontísimo! ¡Me quería atacar él! ¡Yo no le he hecho nada, eh! ¡Han sido los furtivos! ¡No he sido yo! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Se ha liberado, eh! ¡Buah! Y ahí le hago menos daño todavía ¡Pero por qué! ¡Ups! ¡Ah! ¡Vale! ¡Bien! ¡Te has colocado bien ahí! ¡No, ahí ya no! ¡Ahí ya no, Anugis! ¡Ah, bueno, sí! ¡Me sirve también! ¡No! ¡Ahí ya no! ¡Oh, oh! ¡Anugis! ¡Era una mini broma! ¡Era una mini broma a mí! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Jormutai! ¡Pero no lo hagas eso! ¡Au! ¡Me ha quitado el escudo entero el hijo puta este! ¡Dale, Anugis! ¡O sea, Jormutai! ¡Dale! ¡Me ha matado a Jormutai! ¡Estupendo! ¡Vamos, Manfred! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Manfred! ¡Dale, dale! ¿Qué le doy? ¡Hostias! ¿Por qué no me dispara el ratón? ¡Qué coño! ¡Ahora! ¡Se me ha roto el ratón! ¡No, tío! ¡No! ¡Se me ha roto el click izquierdo! ¡Qué cojones! ¡Se me ha roto el click izquierdo! ¡No me lo contes, tío! ¡No puedo, no puedo! ¡Se ha roto el click izquierdo, eh! ¡Au! ¡Au! ¡Se me ha roto el click izquierdo! ¡Qué cojones! ¡No, tío! ¡Por favor! Voy a meter una hostia ¡Oy! ¿Qué? ¡Ojo, ojo! ¡Ha reaccionado! ¡Ha reaccionado! No lo voy a intentar más Me tiene hasta los cojones ¿Quién balas le compro? 22.000 pavos Comprarle otros 50 100 balitas 12.000 pavos Venga, va Dame otras 200 flechas ¿Tú qué vendes? Ya que estoy aquí A ver Puta mierda Puta mierda Puta mierda Puta mierda Y puta mierda ¡Hala! Me he quedado a gusto Puta mierda